Hola a todos, bienvenidos de www.cdc.com, estamos en Tocantinpá, hoy en la segunda valida de CNA, la valida denominada Los Cielos Ciróricos, estamos aquí por invitación y le agradecemos mucho a la gente de Autódromo, a la gente de Club Las Tortugas, especialmente a la gente de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, a Llané, a Don Hernán y a todo su equipo, por tenernos en cuenta, por darnos la mano en este proceso y bueno, estamos cumpliendo con algo que es un deber con la patria, creemos nosotros, y es comunicar lo que pasa en todos los deportes a motor, ya conocidos, han visto rally, han visto motos, han visto cars, han visto autos, bueno, y estamos otra vez aquí cumpliendo la tarea, estamos inestimablemente en el mejor campeonato de Autódromo en el país, el campeonato que organiza a la gente de Tortugas y la gente de Autódromo, del CNA, fue participado en 2013 y esto es Cielos Ciróricos.com, no se sigan perdiendo lo que va pasando y les vamos escuchando todo lo que pasa en esta buena valia, con buenos invitados. Seguimos aquí en Tocanticipa, talento colombiano, con participación internacional, el señor Andrés Méndez, hermano, que un bienvenido a 100, 100, ¿cómo se queda sabiendo o no? Bueno, ¿qué, qué, estamos hoy apoyando a la familia, cierto, y eso es lo que haciendo aquí exactamente? Pues estamos como prácticamente ingenieros de armar, estamos trabajando en carro, ya no terminamos de armar, prácticamente, ¿hasta qué hora? Tenemos que traer una sospechilla regular, tenemos que preparar toda la sospechilla, pero vamos bien. Regularmente cuando ellos dicen que ayer terminamos de armar el carro, para que la gente que no está muy relacionada con el tema, es que suele pasar, y Andrés me va a dar ayer las razones, es que suele pasar que les dan a las 5 o las 6 de la mañana armando un carro, en ocasiones, ¿no? En el campeonato de Renault. Realmente es impresionante, somos muchos, 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 y nosotros somos como 40, 42, 35, 50, y en niveles altísimos, hemos logrado avanzar con el equipo más alto, si no lo podemos hacer en inglés, y estoy muy contento de hablar de la misma. Nosotros vemos que están pasando muchas cosas buenas contigo, porque aparte tenemos que agradecerle a Giovanni Pulido y a la gente de Primer Plano, que es toda la gente que nos comunica a todos los dos que está pasando, y un saludo a Giovanni, que es un pionero de mi hermano de la partida. Pero vemos que se están haciendo las cosas muy bien, más muy bien como el crecimiento en el campeonato, es una cosa muy buena y es más interesante teniendo en cuenta que como tú mismo lo estás diciendo, son muchos, no son ni cinco ni seis, son más de diez, más de veinte, o sea. Sí, es muy interesante, realmente es impresionante de alguna manera, me perdería ahí el nivel con tantos pilotos, porque ya no son los primeros pies, los primeros segundos, al final creo que entre el primero y el equipo, estábamos en menos de dos segundos y medio, entonces la diferencia es mi, la competencia en la posición que uno esté, sea primero o ser grandísimo, es siempre muy buena. Bueno, no, pues a uno nos alegramos de verdad que estén las cosas bien contigo, que estén bien por fuera. Andrés hace parte de un séquito grandísimo de pilotos colombianos que están viendo en el exterior, haciendo patria, como siempre lo decimos en la página, y pues nos alegra encontrarlo aquí en el autódromo, porque pase lo que pase por fuera, siempre uno lo va a ver en el autódromo, siempre va a estar con la familia, con la generación Méndez, ya les tengo miedo, un día me puso hasta nervioso entrevistándolos, una vez en un campeonato de clase aquí en Tocansepa, y bueno, pues la idea es que los sigan también Andrés, redes sociales, Facebook, todo eso, para que la gente esté pendiente. Bueno, mi interés es AndrésMendez53, y página web es www.agmendez.com. Listo, pues vamos a seguir acá contando lo que pasa en esta válida del CNA, Andrés, hermano, muchas gracias por los tiempos, talento colombiano, chao. Seguimos en el CNA, estamos en el área de los pits, ya todo el tema se está desarrollando, bueno, están las niñas de Red Bull, están lindas, un saludo a Carolina y a la gente de Red Bull que siempre está en contacto con nosotros, aquí están pasando muchas cosas regularmente, todo esto está en movimiento, hasta ahora está como medio quieto, digamos que el tema de clasificaciones mantiene como el ambiente un poco pajito aquí, pero lo que está pasando ahorita es trabajo 100% de ingeniería, o sea, están cuadrando, terminando los carros, estamos cuadrando hasta todo el tema de que cuando van a salir funcionen, no quiere decir que no estén haciendo nada, están pasando muchas cosas, nosotros vamos a seguir aquí contándoles lo que va pasando en el CNA, y nada, señores, esto es el autódromo de Tocantilvá, esto es cianciaspeed.com con la gente de Cisolec, aquí está también, aquí estamos viendo la gente de Cisolec, por ahí está también la gente de la familia, y a la gente de Clopas Racing, a quien tenemos que dedicarles un tiempito, porque hace rato estamos detrás de ellos, y pues bueno, les vamos a seguir contando, ya nos tomamos el Red Bull, y pues bueno, ahí viene la gente, ahí entran los carros a los pits, porque siguen andando, y bueno, señores, esto es cianciaspeed.com 2013, autódromo de Tocantilvá, la niña linda de Red Bull. Seguimos en el CNA, Doctor Cancipada 2013, y bueno, ya, si no hay necesidad de presentarte, si es riego, Fernando, venía a las que se, si nos tocó con su casa, ¿verdad todo bien? Me daño, la clasificación, de la baixa, el cabrón, 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 suma todo lo que aprendimos con el Logan, también es una lección del tío, pero básicamente es la misma modalidad del Logan, con una transición diferente, y pues ya a entrada hicimos la pole, estamos casi dotando las piezas de él, y el vehículo pues apenas está en una pieza de la parte de su espalda. Las expectativas para ver que están fuertes, pero eso es. Sí, pues o sea, más allá de todos los interrumpios que hablo, y muchas de las cosas que están en el plan de desarrollo, seguramente las de nosotros, y 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 las de nosotros, Bueno, cómo le veo las llantas, es conciente, como un muestro, sino de las llantas, los que ahora están incontinentas, todos los que están incontinentas, uno de nosotros, uno de nosotros, eh pues no lo que le doy muy chaco, ah perfecto, porque he hecho mucho. one man there, and let's hear the chorus of everywhere, uno de ustedes se confía, no se sabe cuánto tienen Groove, departiello, y cómo hay que llevarlas para, una pregunta, tiene que venir en lluvia también. Una pregunta, si ustedes le ha comentado enkea hace tiempo, ¿Cómo ve el equipo de filósofos colombianos que están en el exterior? ¿Cuál es su punto de vista respecto a todo lo que está pasando afuera? Y a Camal, a Manuela, a Saavedra, a Andrés Méndez que acabamos de entrevistarlo, a todos, a Carlos Pinoz, a Vicárez. Pues hay dos corrientes, digamos, la corriente europea y la corriente americana. En Estados Unidos creo que lo de Saavedra ha sido muy bueno este año, sobre todo en clasificación, y le ha sorprendido ahí directamente al equipo. En el caso de Carlos Pinoz, pues, está dominando de lejos la categoría, Gaby Chávez está haciendo un muy buen papel en este primer año, y la categoría es muy baja de participación en esos aspectos de Carlos Pinoz. Eso yo creo que no me he venido a un poco de proceso, pues que he tenido ya entre 9 a 12, yo, el 2. También, pues, ahí nos vamos a poner una basería de Pro Mazda, que van bastante bien. Tatiana. Bueno, Tatiana está en la rama europea, digamoslo, de los pilotos colombianos. Pero que era Tatiana, hemos visto un crecimiento, pero ya ha habido grandísima. Ella se metió en una Leonera, generalmente, la categoría en la que ella está es, yo diría, del nivel de Fórmula 3, EP3, EP2, es la que más nivel tiene. Y el piloto que está ganando es un piloto de la Academia de Ferrari, que está, pues, subjugido como el siguiente piloto diferente que va a conducir para Ferrari Fórmula 1. Y ella, pues, está allí en un grupo de 30 pilotos. En la fecha pasada, que habría puesto 15, que creo que está bastante bien, en condiciones muy complicadas. Es un año de aprendizaje para ella, pero va dando pasos importantes en cada fecha. Pienso que, pues, ir a sacarle lo que hizo hoy Carlos Huerta, que va a dar una buena carrera en la Buciria, que es una categoría de la Fórmula 3, que tiene un nivel muy muy alto, que es la parte de la GP2. Y, pues, también Julián Leal ha hecho un buen trabajo, ya, pues, sumando puntos en este arranque de mejora de la GP2, segundo, ya tercer año, de hecho. Y, pues, ¿qué va haciendo? ¿Qué entonces tenemos que entrar con el circuito de la Fórmula 1? Pues, Carlos Huerta está conectado con el equipo de la Fórmula 1, que está un poco más abajo, pero no la niña de la República Europea, pero, bueno, es un momento más importante, pero, en este momento, que son los estados, que son los sistemas de la República2. Bueno, señores, pues, estamos acá con el padrino de cienciestuy.com, porque no me canso repetir lo que es de las personas que más han creído en el portal, en el trabajo que se ha hecho, nos han agonazado a la mano, y nos han agonazado a la mano, y nos han agonazado a la mano, y nos han agonazado a la mano tan concierto de Chao. De fondo, dos instituciones de automovilismo colombiano, que ha probado el Betray, y a por Ruiz, entrevistando a Sin Ligura, sin lugar a dudas, pues, uno de los grandes de las insignias del deporte a motor del automovilismo colombiano, don Mauricio Narváez, quien recientemente fue nombrado presidente de la ACC. Bueno, pues, es que esto no se puede perder. Tres leyendas del automovilismo colombiano en pista, interactuando con dos de ellas, ya tuve el honor de trabajar, y me siento enormemente agradecido por haber tenido la oportunidad de tener labores con ellos en las seis horas, es un honor enorme. Esto es lo que pasa en el SINIA, posiblemente el más grande campeonato de automovilismo colombiano. Estamos escapados aquí en Grillo de Partido, y nos encontramos con un amigo de la casa, Juan Esteban García. ¿Qué más, Juan Esteban? ¿Cómo va todo? Bien, hermano, bienvenido a Ciencias, estoy junto con tu casa. ¿Cómo va todo, bro? ¿Bien o no? Vale, muchas gracias. ¿Cuáles son las expectativas para la carrera de hoy? Las expectativas son que van a hacer ganar. Sí. Es una carrera que está muy difícil, tenemos rivales muy competitivos, y pues nada, esperar una carrera larga en tu paciencia. ¿Cómo va el tema tú y yo competitivo? O sea, hace rato no teníamos en pista, no nos veíamos desde Karts, pero ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Listo. Estamos escapados, acabamos de hablar con tu papá, que queremos mucho, tenemos una presa enorme. Juan Esteban, en las redes sociales, para que la gente designa a Facebook, todo eso, para que la gente sepa en tu perro, y cómo van tus cosas. No, pues Twitter, ¿cuáles 17? Ahí por Twitter, ya sabemos cómo van las cosas. Sí, claro que sí. Listo. Pues señores, estamos con una de las grandes promesas del automovilismo colombiano, de la UAS, Juan Esteban García, está con nosotros aquí en SNA, y seguimos en contacto. Chau. Y esta nota va, dedicada especialmente a esa niña, que un día me mandó un correo electrónico, regañándome, que por qué changos, así me lo escribió, que por qué changos, se lo respondo con todo periós, que por qué changos, yo siempre entrevistaba mujeres lindas, y que nunca entrevistaba niños guapos, como los hermanos Martínez. Entonces, aquí están los señores de los hermanos Martínez, señores, bienvenidos a cienciensuy.com, su casa, ¿bien o no, brother? Sí, excelente. ¿Cómo va todo? Llegamos con el día solido perfecto para carreras. La quemada bronceada, la bronceada nusita, digo yo, te llego uno a la casa con la camiseta marcada, ¿qué más? ¿Cómo va todo, hermanos? Bien, ahorita acabamos de hacer la clasificación, y logramos ahí como un buen tiempito. La sumatoria de las dos pruebas, pero ahí vamos a ver. ¿La despachatividad de esta carrera va bien? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la cosa hoy? Bueno, hoy el equipo quiso hacer un acompañamiento, un piloto, que va a empezar a recorrer hasta ahorita, en los prototipos, se llama Santiago de Lozano. Sí, porque tenemos que pasar a Santiago de Lozano. el equipo está haciéndole el seguimiento, estamos entrenando en el carro de él, y hoy va a ser su primer carrera, entonces, mi hermano lo va a acompañar en la carrera de cruz de duración, entonces, estamos ahí en un proceso, esperamos que, esperamos terminar la carrera, en una buena posición, que no nos falle nada, y pues, esperar a ver que, que nos depara la carrera. ¿Cómo va el tema de ustedes, en proyección para lo que viene, en automovilismo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se viene calentando este tema de ustedes? Ajá, pues, pues este año tenemos la idea, de proyectar a Santiago muy bien, para allá el otro año, lograr proyectos por fuera del país, es como, formalizar un poco el tema, del equipo de carreras colombiano, que está constituido en Estados Unidos, que, para poder empezar a ofrecer, servicios de carrera, entonces, pues, estamos en ese, en ese proceso, y vamos, como, de un interno a este momento. Y también concentrados en el tema de participar, de vez en cuando en el CNA, y no dejar las pistas nacionales, ¿no? Claro que sí, nosotros nunca hemos dejado, a un lado, las carreras nacionales, incluso nuestro equipo, en el Muevos Autosport, que va a estar en Estados Unidos, todo es nacional, los mecánicos, los ingenieros, en el Muevos Autosport, y en el Twitter, tengo Julián M2, arroba Julián M2, a mí me pueden seguir en Facebook, por Sebas Martínez, y pues el Twitter es Sebastián M2, no uso mucho el Twitter, pero en Facebook, si tienen toda mi información, ese sí lo actualizo, seguido. Listo, señores y niñas, pues estamos ahí, con los hermanos Martínez, nunca les hemos perdido la huella, no es así, siempre estamos en contacto, siempre estamos, está como cruzado, el tema de las agendas, y nos toca encontrarnos, aquí en Tocantilapa, el tema, pero vamos a seguir muy importantes, también con ellos, para contarles un poco, lo que va pasando con ellos, con todos los proyectos interesantes, que nos contaron en el exterior, así nos dicen, gracias por todo, gracias, muchas gracias, chau, chau, chau. En cambio, el clima en total, estamos en la cena todavía, bueno, ya hay parque cerrado, ya empezaron, y ya, con todos los carros, a la revisión, la carrera ya estaba finalizando, la verdad, no era tan larga, como la empezábamos, fuimos a hablar un poco, con el Kani, con el Fabricio Narváez, sobre muchas cosas, pero sí, nos dimos cuenta, que la carrera ya estaba, fue a tratar de acabar, si estamos acá, en este momento, el equipo, que está, que el previsiona, destacar el papel, el equipo, pues todos los impresionantes, el desarrollo de tecnología, la calidad de pilotos, la calidad de un equipo, el desarrollo de marca, es de respeto, lo que ellos hacen, es impresionante, con todas las migraciones del mundo, para el equipo, pues todos los anarcones, de los carreros, de todos ellos, y tal equipo, es impresionante, como puede llegar, un equipo colombiano, a tener un nivel, tan alto, en el automóvil, no sé, son muy, muy fuertes, y son de los equipos, más respetados, de un automóvil, pero ya, bueno, nos vamos a seguir contando, que lo que pasa, en esto, seguimos hablando, con mucha gente, ya seguimos, chau, seguimos en escena, hasta cienciaspeed.com, y estamos con un nuevo, talento, le estamos dando, la bienvenida, a un nuevo, gran piloto, aquí, a Santiago, los años, Santiago, hermano, tu bienvenida, cienciaspeed.com, tú vas a rodar, ¿bien o no? si, ¿cómo va todo? bien, bien, ¿cómo te trata, el automóvilismo? pues bien, hasta ahorita, empezando de nuevo, si, desde cero, desde cero, bueno, hay que contarle a la gente, que es la primera vez, que Santiago está, bueno, se está estrenando, en el automóvilismo, si, ¿hace cuánto, te metiste a este tema, y, ¿qué has corrido en los carros, en cuánto te salió? desde los carros, hace poco, pues, espero llevar, cuando ya, en el karton, ¿en qué estabas corriendo en karton? en Rotax, ¿estabas en Rotax? en Formula C, si, en la bicicleta, ¿y cómo te fue con karton? pues bien, ahí vamos, si, posiciones, ¿te va bien? ah, perfecto, yo si quiero que me cuentes una cosa, es cómo es trabajar de la mano, con los señores Martínez, con los hermanos Martínez, amigos de la casa también, ¿qué tal ha sido las prisiones de compartir con él, con otras cosas? el profesionalismo de ellos es, 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 super serio, si, ¿cómo viste el tema en el CNA? es un campeonato de grandes, ¿no? o sea, hay gente, voy a contarle a la gente, que este muchacho, que estaba probando pistas colombianas, ya estaba compartiendo pistas, con Diego Fernando Mejía, que es uno de los grandes de la primer rumo, ¿cómo ves ese tema, de estar entrenando en el CNA, pues, de estar corriendo en el CNA, y esa calidad de kilómetros, es el nivel de competencia tan bravo? pues, duro, porque la mayoría de los pilotos, ya estaban corriendo por fuera, ¿sí? entonces, es un poco difícil, pero toca, robar y robar. bueno, listo, redes sociales, para que te sigan, Facebook, Twitter, todas cosas, Instagram, de Santiago 179, bueno, vale la pena aclarar, que toda la gente, que hemos entrevistado, en Cienciaspeed.com, es el primero, que nombra a Instagram, como redes sociales, de resto, nadie lo ha hecho, todo el mundo, y eso está bien, hermanos, bienvenido, a este no ser automovilismo, bienvenido a Cienciaspeed.com, tu casa, vamos a estar en contacto contigo, y pues, vamos a que te hagas, nosotras bienvenidas, ¿listo? vale, bueno señores, y seguimos aquí en el CNA, ya cerrando, y casi que no, pero es un honor, para nosotros tener, a un hermano de la casa, Juan Pablo, que es cierto, para Racing, pero bueno, bienvenido, a Cienciaspeed.com, su casa, hermano, ¿cómo ando? muchas gracias, ustedes saben que, hay un especial cariño, una amistad, obvio, de por medio, claro que en este medio, de nosotros, primera gracias, por su espacio, felicitando, porque está haciendo, una gran promoción, del deporte, pero que necesitamos, que esté comprometida, con esto, y sabemos, yo de primera mano, porque lo he tenido muy cerca, un trabajador, que ha hecho, muchas gracias, por apoyar, este deporte tan lindo, el balance muy bueno, creo que la veo, hicimos una parte, el ganador, de que se dan una carrera, y la categoría, el carro, bastante sólido, también el carro, de que se toque bien, el carro, no te están estrenando, obviamente, el mismo, el chacete, también, presenta ciertas fallas, los componentes, están apenas, en desarrollo y prueba, claro, pero hay un esfuerzo, bastante importante, la categoría, está aquí en un nivel, en el curso, lamentablemente, son los roperos, de carros, cosas pasan, son carros, y pues bueno, estamos sujetos, a que todo esto, pueda suceder, y en el raíz, que estamos participando, quedamos cuartos, digamos que tuvimos, un poco, mal hecho el cálculo de gasolina, nos quedamos cortos, a veces las vueltas, pero hicimos, un buen papel, pero indiscutiblemente, y dejémonos aquí, pendejadas, indiscutiblemente, los protagonistas, más grandes, siempre el automóvil, colombiano, nosotros, esto ha sido, que lo pueda reír, ¿cuáles son los planes, las proyecciones, para la temporada, 2003 en Río, pero realmente, en este momento, estamos renovando, todo el parque, automotor, digamos que la V2, es el único carro, que va a permanecer, vienen dos carros nuevos, uno que es un proyecto, conocido, es un Chevrolet, el Seil, para que, para que, para que, el Corsa, y por último, un carro, que tenemos escondido, con, yo creo que, con piezas bastante importantes, el archivo, convirtiendo un poco de NASCAR, para que tengan una idea, a prepararse señores, porque lo que, es muy importante, y estamos pues, ya a la espera, de tener esos desarrollos, para presentarles una pista, y pues, ver como nos va, bueno, el señor que tengo aquí al lado, también es uno de los genios, de una de las agencias, más fuertes de comunicación, en automovilismo, que es Autopress, ¿cómo va la vaina de Autopress, cómo se mueve el mercado, con los clientes, con las cosas, yo creo que, en el mercado, se mueve el en el mismo, un propio del automóvil, creo que ha crecido muchísimo, los carros se venden cada vez más, la gente cada vez se interesa más, se entiende, tiene cultura del mismo automóvil, hace ese año, nadie sabía que era qué, ahora todos dan por las fechas técnicas, a comprar, y a mirar qué es lo que le ofrecen, por esa plata, entonces, pues en el mercado, el mercado está muy dinámico, nosotros nos valemos, de tantos años de experiencia, aquí en el automóvil, para prestarle, un servicio a las empresas, para hacer sus test drive, un lanzamiento, porque creemos que la única forma, de tener un carro, es mostrarlo bien, mostrarlo bien, y mostrar realmente, las virtudes y bondades técnicas, de cada uno de sus productos, así es verdad, vamos creciendo, y como, tú también ha estado educado con nosotros, y nos ha acompañado, bastante veces, gracias al trabajo, serio y periódico, que ha hecho, algunos, y todos los medios que nos acompañan, pues, estamos viviendo con MacCopy, y seguimos empujando, bueno bien, ¿cómo hace la gente, para seguir a Clopar Racing, redes sociales, Facebook, Twitter, todas las cosas, para que se esté interesada, tenemos una página, del equipo, se llama, Fan Clopar Racing, en Facebook, y tenemos el Twitter, de Gonzalo Clopatos, que es Gclopa, que el mío es Juan Clopa, los esperamos, los que necesiten dudas, nos vamos a acompañar, también está la página de 3M, está arroba3mcolombia, nos pueden seguir, y pues, medios como el suyo, que gracias a Dios, nos apoyan a todos, y que hacen que la inversión, valga la pena. Pero listo, bueno pues señores, vamos a seguir contando, que lo que va pasando, con el Clopar Racing, indiscutiblemente, uno de los mejores equipos, la tradición, José, bueno, toda la institución, que hace parte de esta familia, que le ha aportado, inmensamente al deporte de motor, bueno, papá, hermano, muchas gracias por tu tiempo, besita, no se lo han dado, vas a ver que está en su casa, y sobrará el chavo, que amable. Oye, con este mal de gente, ya pues se acabó el CNA, ya están, ya dieron los premios, ya entregaron, pues los podios, y todos los trofeos, le agradezco enormemente, a la federación, a la gente, de autódromos, la Cruz de Sotugas, a Don Hugo, a todos por la invitación, y que buen, que buen final, buen público, muy buen automovilismo. Seguimos esto, si en si estoy punto com. ¡Gracias!